Mi nombre es Rocío Cortés, siempre fui muy juiciosa con mis mamografías, cada vez que el médico me ordenaba hacerme mis exámenes, yo corría rápido a hacerlos, en octubre del 2011 me hice mi mamografía, la cual salió perfecta, salió que no tenía ningún problema, ningún peligro, sin embargo en diciembre del mismo año empecé con una molestia en el seno izquierdo, por esa razón consulté a un médico, a un mamógrafo, porque la piel ya se me estaba retrayendo, él me revisó, me mandó la biopsia y la biopsia salió que tenía un carcinoma lobulillar infectante, me envió donde el oncólogo, el cual me hizo otra serie de exámenes y él pidió que me hicieran una prueba para determinar si era candidata a la quimioterapia o no. Esta prueba se llama Oncotype, nunca la había escuchado, no sabía que era, pero pues era una esperanza en medio de mi problema, en medio de mi angustia que tenía de saber pues que no me iban a tener que hacer quimioterapia o sí, entonces yo dije bueno, hacerme la prueba, me la hicieron, fue después de la mastectomía, me sacaron el ganglio sentinela, ahí fue donde se determinó que no tenía afectado ningún otro ganglio del cuerpo, enviaron una parte del tumor a analizarlo, a los 15 o 20 días más o menos volvió el resultado, esperándolo pues yo, con mucha ansia, porque yo me negaba todo el tiempo y supongo que eso lo hacen muchas mujeres, el negarse a tener una quimioterapia. Cuando llegó el resultado, el oncólogo me explicó que habían unos valores más o menos, si la prueba salía de 19 hacia arriba, yo era candidata a quimioterapia, si la prueba salía menos de eso, no había necesidad de la quimioterapia. Gracias a Dios, afortunadamente la prueba salió en 12 y fue una felicidad tremenda para mí pues saber que no era candidata a quimioterapia. La doctora también determinó, en base a esta prueba que me hicieron, que no era candidata tampoco para radioterapia. Estoy únicamente con el tamoxifeno, únicamente no tengo ningún otro tratamiento. No todas las mujeres, cuando nos dicen cáncer, somos candidatas a la quimioterapia. Yo pensaba, si cáncer igual quimioterapia, cáncer igual radioterapia, pero con esta prueba me parece que es un avance muy grande porque nos estamos evitando las mujeres y también pienso que en costos las quimioterapias en las personas que no lo necesitan. A todas las mujeres que están pasando este proceso, yo les digo que este no es un proceso donde se van a quedar ahí. Pues gracias a la prueba que me hicieron de Oncotype, ya no estoy yo en este proceso. Tendría mi cabello cortico y hasta ahora estaría pasando, y pudiéndome recuperar. Pero es una prueba espectacular, es una prueba muy buena, la cual yo nunca había escuchado, pero es bueno que todas sepamos que esta prueba existe para todas nosotras las que hemos sido víctimas de esta enfermedad de cáncer.